Soy como el ave que anida una corta temporada Siempre dispuesta a tazarlas para emprender la partida A veces me han asaltado nostalgias de mis raíces Pero esos sueños felices pertenecen al pasado Hay personas que nacimos para andar siempre trotando Y así nos vamos dejando la vida por los caminos Ídolos que recibimos, agasajos de oro peón Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de jarro yo sé Soy como aquel marinero que va poniendo en la vela Ilusiones y suspiros que se mueren en la estela Un moderno caballero que vive al pie del estribo Soñando encontrar amigos a quien llamar compañeros Hay personas que nacimos para andar siempre trotando Y así nos vamos dejando la vida por los caminos Ídolos que recibimos, agasajos de oro peón Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel Ídolos que recibimos, agasajos de oro peón Marionetas del destino, fresas de salsa y espino Carne de carro y hotel некоторos veintelos que recibimos, agasajos de oro peón Ásistos de oro que existen en la vela Indimente de oro que hicimos, agasajos de oro Arrefeo de oro por los caminos Ásistos de oro que se recibimos, agasajos de oro